Ya, yes, I would Gracias por recordarme, Carlita Lo que debo hacer siempre, mi Luis Would you ever want to appear? Yes, I would Bueno, en su caso, ¿no? Y en mi caso yo le diría, no, I wouldn't No, 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 I wouldn't Salgo corriendo, dice Entonces, ¿le gustaría a usted aparecer en una entrevista en televisión? No, I wouldn't Oh, yes, I would Si usted dice, yes, I would Sería, I live for Appearing In an interview on TV, puede ser, ¿no? Y si dice que no, usted sale corriendo No, I wouldn't touch Appearing In an interview, ¿no? No, I wouldn't touch An interview, sería, ¿no? On TV Listo, por premura del tiempo Primera I live for skiing So my ideal vacation location would be Swiss Alps, number two In my opinion, Leonardo DiCaprio Is the best of the best No one is as good as him Si usted quiere, puede poner estos Anything spicy With a ten foot pole I have a sensitive stomach I wouldn't touch anything spicy No, no, no Yo le contaba de las alitas Picantes, ¿no es cierto? No sé porque me Casi me muero esa vez No sé Mala experiencia de las alitas Picantes Y no me avisaron Lo peor No me avisaron Quedaron calladitos los compañeros Bueno Adamaris López Adamaris Mándale Ya, aquí tiene usted Exercise Sí En la misma Primera hojita Worship Number one Match Este es el que salió En la pantalla Primero Dice Emparejar La oración One, two, three, four, five, six, seven With ABCDVHGH No Vamos a leer Escucharles Vamos por arriba Mateo Acosta Number one Mateo Sí, listen Siga Thanks 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 for Inviting me To Hang out with you And your friends Tony Okay Thanks for Inviting me To hang out With you And your friends Tonight Gracias por invitarme Dice A salir por ahí Con ustedes Contigo Dice Con tus amigos Esta noche Será la letra A Letter A No sabemos Vamos Number two Shirley I am not I am not sure Why the band Was asked To play At the Super Bowl Okay I am not sure Why that band Was asked To play At the Super Bowl Melanie Number three Problemas con el micrófono Tal vez Melanie Barreno No, no la escucho Pero sí está Barros Jeremy Barros Okay Hanna Siga Hanna Tell me My Actitude Has Changed A lot Over The past Few weeks Okay Okay No le veo A Bueno De una vez Yo le sanciono Acá Está apagadas Las cámaras De algunos Jóvenes Ahí Listo Listo Melanie Listo Yeah You say Hanna Told me Me dijo Mike's Attitude Has Changed A lot Over The past Few weeks No sabemos Si es Para bien O para mal Actitude Mike Number four Washington It seemed A light To electric Pet Devices Devices Volunt The popular For the Wheel Yeah It seemed Like Those electronic Pet devices Would be Popular For a while It seemed Like Those electronic Pet Devices Dispositivos Electrónicos De mascota No Would be Popular For a while Number five José Cajas Darla plans To travel To Hong Kong To Hong Kong To see Her idol In concert Darla plans To travel To Hong Kong To see Her idol Siga Christopher Casar Number six The company The company Invers Starting Salary To attract Better employees Ok The company Increased Aumento It's Starting Salary El salario To attract Better employees Donde ¿Dónde Queda Esa Empresa Para Ahí Por ahí Ok Diana The answer Hey ¿Qué dice La respuesta Diana? She obviously Goes to Great Lengths To be Nair Her Favorite Start You see Here you Have Go To Great Lengths That is Talking About Describing Comparing Go 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 To Great Lengths That is Enjoy En la letra A Página 14 Enjoy Igual dice She obviously Enjoys To be Near Her Favorite Star Or La frase Goes To Great Lengths B Matias B Matias Siga Entonces Jonathan Jonathan Siga B The Group Isn't Talent Know For 15 Minutes Of Time Yeah You say 15 Minutes 15 Minutes Of Fame Eso Está Every Period Of Fame La Fama Por Dos Años Más O Menos The Group Isn't Talented Enough For Even 15 Minutes Of Fame It Is Not Talented Si Ayudeme Cecilia Once She Gets On Her High Horse She Can Get Very Irritating Okay Once She Gets On Her High Horse She Can Get Pretty Irritating Irritating Yeah Once She Gets On Her High Horse Una Vez Que Ella Se Suba La Nube Se Le Suba La Cabeza Dice No On Her High Horse That Is On Her High Horse Dónde Dónde Estaba Eso Acá Está Think One Is Better En Letter C Ok Think One Is Better Ella Piensa Que Es La Mejor Que Todos ¿No Cierto? Once She Gets On Her High Horse She Can Get Pretty Irritating She Can Get Pretty Irritating D Christian He's Being Okay Listen He's Being Really He's Being Really Full Of Himself Ever Science He Got That Promotion Yeah Full Of Himself The Idea Is To Sing One Is Better Than Others He Has Been Really Full Of Himself Ever Since He Got That Promotion Desde Que Desde Que Tuve Esa Esa Ascenso Sería No Unfortunately Mateo Mateo Unfortunately I Can Go Because I About Night Looks Like Little Black Yeah Avoid Like The Plag That Is Number One Yes To Avoid Evitar Unfortunately I Can Go Because I Avoid Nightclubs Like The Plag Como El Profe I Avoid The Nightclubs Ok Mateo Escudero F He Usually Lives For Watching Them But He Is Not In The Mood Now Yeah He Usually Lives For Lives For Enjoy He He Likes He Enjoy He Lives For Watching Them Como Tengo For El Verbo In G Eso Ya Sabemos Después De Una Preposición Un Verbo In G But He Is Not In The Mood Now Pero No Está Con Esa Voluntad De Este Momento G Este Steven 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 No Está Steven Alvita To Bring To Bring In The Cream Of The Crop Offering Superior Benefit Y Amos Yeah To Bring In The Cream Of The Crop Cream Of The Crop Esa Dónde Dónde Cream Of The Crop Abajo To Be Better Than Others No The Best Of The Best See When You Say The Cream Of The Crop The Best Of The Best Es Lo Mismo H Siga Ariel I Never I Never Dream That There Will Be A Flash In The Pan I Never Dream That There Would Be A Flash In The Pan Flash In The Pan Flash In The Pan That Is Be Femius For A Little White Si Ve Por Un Mamentito Nomás Dice Femius La Idea Es Femius I Never Dreamed That They Would Be Femius They Would Be A Flash In The Pan Ahora Si Conectemos La Letrita Por Favor Ya Le Veo Melania Un Ratito Vamos Adamaris López Adamaris Yeah What Is Answer For Number One You Say Thanks For Inviting Me To Hang Out With You And Your Friends Tonight Será Será La Letra A La B B C D E F H Letter E Veamos F Me Dice Veamos Veamos Que dice El Texto That Is Letter E That Is Y Complete That Is Letter E Correcto Cecilia Ahora Si Vamos Con Melanie Me Ayuda Melanie Number Yeah Number Two I I Am Not Sure Why That One Was To To Play Super Bow Yeah So What Letter Será La B La C I Don't Know Ok Diana Let's See You Say It Is Correct Vamos B Yes Diana B ¿Cuál Ha Sido Melanie B The Group Siga The Group Complete La Lea Por Favor La La B The Group Isn't Group Isn't Talented And No Forever 15 Minutes Of Pain Perfectamente Contestado I Am Not Sure Why Band Was To Play In The Super Bowl The Group Mire ¿Cómo Así Completó Usted Esa La Banda El Grupo Exacto La Primera Thanks For Inviting Me To Hang Out With You And Your Friends Tonight She Obviamente Goes No Estoy Mal La La Letra E Unfortunately I Can Go Because I Avoid Night Clubs Solo Pare Amigos Entonces Night Clubs Los Inquietosos ¿No Cierto? Porque Solito Solito No Se Va Con Los Amigos Si Se Va Incluso Si Le Asaltan Ya Le Defienden Cuidado Con El Por Ahí Cuidado Ya Listo Vamos La Siguiente Me Ayuda Vamos Segunda Vuelta No Sé Si Me Contesta Fernández Steven No No Llegó Cortés Matías Cortés Matías Tampoco Vamos Por Abajo María José Tercera Vuelta María José Number Three Hannah Told Me Mike's Attitude Has Changed A Lot Over The Past Few Weeks A B C D E F G H E Is Already Used Permítanme Le Marco E E Is Used Ya Está B Is Used Nos Quedan A C D F G H ¿Cuál Ponemos María José Por Acá Me Dice Diana Me Dice Puede Ser Acosta Me Dice Siga Siga Alexander Por Ahí Me Dice Chile F Veamos Veamos F A Ver No Es D Veamos ¿Por qué? Hannah Tell me Mike's Attitude Has Changed Hannah Me Dijo Que La Actitud De Mike Ha Cambiado De Pronto Ya Se Consiguió Otra Chica ¿No Cierto? Ya No Es Amoroso D D Dice He Has Been Really Full Of Hins Self Ah Ever Since He Got That Promotion Claro Como Ya Le Han Promovido Ya Gana Más Entonces Full Of Hins Full Of Superior ¿No? Ahí Tiene Letter D La Palabra Clave Es He ¿No? He Sería Entonces Number Three D Is Already Used Sí Porque Aquí Habla De He Habla De Mike Estamos Bien Ok María José Ayúdeme La 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 Cuatro A ver ¿Qué Puso Usted La Cuatro María José Todavía No Pongo Nada Le Abrió Le Ayudo It Seemed Parece Que Dos Electric Pet Devices Esos Dispositivos Electrónicos De Mascota Would Be Popular For A While Serían Populares Por Un Rato Nomás Entonces ¿Cuál Le Ponemos? Verá Que Está Hablando De Pet Devices Electronic Pet Devices Entonces Vamos Buscarle La La Palabra Clave Por ahí Me dice Que Es la H Veamos I Never Dreamed That They Would Be A Flash In The Pan Como Aquí Tengo They Puede Ser Puede Ser La Letra A Dice She Obviamente Goes No She No No She Once She Gets No She Again He Suddenly Leaves No He To Bring In The Cream Of The Crab Offer In Superior Benefit Is A Must Veamos Veamos Cuál Es Ha Sido La Letra H Muy Bien Este Quien Me Contestó Esta A Ver Diana No Si Muy Bien Diana So You Say H I Never Dreamed That They Would Be A Flash In The Pan Flash In The Pan Flash In The Pan Be Famous For A While Un Ratito Nada No Y Además Se Dañan Rápido No Si Mad In China Peor Todavía No Entonces Ahí Tiene Mire Ya Está Utilizada La Letra Letter H Ya Five Six Five Six Complete La A Dice A ver ¿Qué me Contestó? Quasapú Ok Joven Quasapú Para Ponerle Acá La De Participación O De Presente Por Acá Me Dice Ah Ya Me Completó Todas Dayana Bueno Vamos A ver Number Five Dice Hey Veamos Hey Correcto Darla Plans To Travel To Hong Kong Y ¿Por Qué Puso La Veamos She Obviously Goes To Grey Length To Vignette Her Favorite Star Claro Cómo Era El Grupo Coreano Cómo Es Este Grupo Coreano De Donde Está Lisa Que Me Ayuda Nadie Cómo Cómo Es Los Pink Black Cómo Es Black Pink Eso Black Pink Black Pink I Am I Am Fanatic Of Lisa I Love Her I Love T T T T Y Y La Ultimita La Ultimita Correcto G The company Increased Its 13 Salary To Attract Better Employees Pero ¿Cuál Es La Palabra Clave To Bring The Caring Of The Crop Offering Superior Benefits Is A Must Claro The Company Y Los Superior Benefits Ahí Está La Palabra Clave Listo Listo Tengo Siete Minutitos That Is Worksheet Number One Letter C Vamos Con Worksheet Number Two Ey Póngale El Numerito Póngale El Numerito Number Two Ahí Está Con Color Blanco Para Que Se vea Y Ahí Está Worksheet Number Two Ey Borramos Borramos Ya Ah Very Very Easy Sequence Number One To Eight And Let's Have A Conversation Primero Vamos A Leer Me Quede Con Ok María José Si está María José Si ¿Qué pasó María José La veo Toda así Mediatriz ¿Le pasa algo? No No ¿Seguro? Si Solo con el tono De voz Me doy cuenta Ya le revisé Su tarea ¿No? Ya está Revisado ¿Listo María José? Ok María José Ya Vamos Con Michelle Ok Michelle ¿No? 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 It's almost May Night I don't Think You'll Be Able To Finish It Correct Let it be Usted Mismo It Isn't It Isn't Then You Should Be Able To Complete It Faster Siga Are You Are You I Wouldn't Want To Spend All Day Doing The Same Thing Thank you Ok Gracias Si Niña Melanie Barreno También Le Revisé Pero Por si Acaso A todos Si Falta Alguien Que Revisar Me Manda Un Mensaje Rapidito Así Profe Soy Soy Por Decir No Soy María José Revíseme Ya Presente Y Le Reviso Inmediatamente Siga Carol Mendoza Should I Carol Se Me Fue Carol 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 No la Veo Carol Ayúdeme Ethan Vasquez Ethan Yeah Should I Want Ground When Talking My My Time I'm Really Enjoying This Yeah Should I Should I What's Wrong With Taking My Time What's Wrong With Taking My Time I Am Really Enjoying This Siga Carla Viteri Y Have I Have I I Have Been Concentrating Concentrating So Hard That I Haven't Been Paying Attention To Time Okay Have I Have I Have Been Concentrating So Hard That I Haven't Been Paying Attention To This To Time No Eso Me Pasa A Me Estar Viendo El El Samari Josel F Wouldn't You It's A Lot Of It's A Lot Of Siga A Siga A Mismo You Have Been Josel You Have Been Been Working On That Puzzle For Us Don't You Know It Isn't The First One I Ever Done Listo Tiene Un Minuto Complete Number One Which Is Number One Which Is Number Two Three Four Five Six Seven Eight Nine No Nine No Más Veamos Quien Me Ayuda La Primera ¿Cuál Será La Primera Sen Is Number One A ver Yo Le Ayudo Para Que Encamine Number One G You Have Been Working On That Puzzle For Hours En Ese Crucigrama Por Horas ¿Qué Le Dirá? Yes No Estás Loco Yes No Have You Have I Shouldn't I Veamos Veamos Dice Por Acá Ok Veamos Dayana Si Es Que Acierta Number Two Dice Yes Have I Mira Aquí Tiene El Echo Tag Echo Tag I Have Perdón You Have Been Working Tú Has Estado Trabajando En Ese Crucigrama Por Horas Estoy Bien Puzzle Y Rompecabezas Estoy Confundido You Have Been Working On That Puzzle For Hours Dayana Si Me Ayuda Puzzle Rompecabezas Rompecabezas Cierto Ya Correcto Dayana Have I Because You Say You Have No Cierto You Have Entonces Debes Seguir Con El Mismo Auxiliar Have I Es Entre Dos No Have I I Have Been Concentrating So Hard That I Haven't Been Paying Attention To The Time Empezó A Las Dos De La Tarde Y Terminó A Las Doce De La No Se Dio Cuenta Del Tiempo Ya Vamos La Siguiente ¿Cuál Será La Tres A ver ¿Quién Tiene La Tres Me Ayuda Tengo Un Minuto Por Acá Me Contestan A ver Vamos Por Acá Let It Let It Have You It Is Almost Midnight I Don't Think You Will Be Able To Finish It Claro ¿Por Que Escogió La Letra A Tres Porque En la Dos Dice Time ¿No Cierto? Time La Relación Del Tiempo Entonces Dice You Haven't You It Somos Midnight Claro Entonces Inmediatamente Va La Relación Del Tiempo ¿No? Entonces Termine Por Favor Esto Y Tiene Plazo Hasta El Día Martes De Presentar ¿No? ¿Todas Las Hojas Ticho? No 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 Solo Tito Nomás Por Favor Este Ejercicio El Martes Me Presenta Este ¿No? ¿Listos? El Martes Verá No Le Digo Mañana Ni Ahora Sino El Martes El Lunes Hacemos Ya Otras Cosas Como Es Empezar La Lección Dos Listo Chicos Ahí Nos Vamos A Quedar No Se Olvide Las Tareas Que Debe Presentarme Por Hay Algunas Hay Todavía Que Están Con Dos Tres Unos Ahí Y Tenga Un Feliz Fin De Semana Chicos Nos Vemos Cuídese Bye Bye Diga Ahora Si Me Quedo Con Cecilia Pueden Detirarse Gracias Si Al Portafolio Tiene Que Subir Las Que Ha Completado No Todo Por Favor Tiene Que Subir Lo Completado Solo Lo Que Está Completado Ya Siga Por Favor Puedes Salir Bye 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 Gracias Y Siempre Me Olvido